Este año vamos a intentar mejorar un poco vuestra estancia y lo que vamos a hacer es poner aquí en Plaza Ibais una nueva carpa, es nueva, la vais a estrenar y vamos a poner también mesas, no vais a tener que traer mesas, vamos a poner nosotros las mesas para que lo podáis hacer y este es un poco el inicio, como sabéis el año pasado dijimos de intentar dar mucha o más visibilidad al mercado y en esa intención estamos. La diferencia de inversión con respecto al año pasado la verdad es que es bastante importante pero bueno, los presupuestos me dieron autorización para tener una partida mayor, por lo tanto lo vamos a invertir y esperamos que este sea el inicio de seguir invirtiendo más en el mercadillo de La Palma y en esta actividad que yo creo que es muy importante para nuestra ciudad y nada, animaos a continuar, a ver si el tiempo nos acompaña como el del año pasado que fue muy bueno y yo creo que eso animó mucho a la gente y nada más, no sé si tengo que decir nada más ya pasamos a lo que realmente estáis aquí y demás, os va a explicar Maribel un poco el procedimiento y ya está Hola, buenos días. Bueno, el procedimiento lo conocéis todos perfectamente porque no nos ha dado tiempo a cambiar lo que estuvimos hablando el año pasado de tener unas reuniones con vosotros y pediros, al igual que el Ayuntamiento está haciendo este esfuerzo por mejorar el mercado de La Palma pues también arrancar de vosotros el compromiso también de mejorar ese mercado con lo cual, como todos sabéis, este año Medio Ambiente no nos ha dado la lista de productores por razones del propio departamento que Mercados desconoce entonces lo que hemos hecho, como esto fue también un poco a última hora hemos mantenido los mismos criterios de los años anteriores y aquel que ha presentado que nos costaba a nosotros como productor pues se ha seguido manteniendo la distinción que como también conocéis marca las bases del sorteo de La Palma Blanca con lo cual es un poco pues como siempre vamos a, aunque hay menos solicitudes que puestos que tenemos como sé que a vosotros os gusta hacer el sorteo y elegir, bueno y elegir el puesto que la suerte os dé vamos a empezar a hacer el sorteo de menos puestos a más para que así iremos añadiendo el número de puestos que salen a oferta ¡Suscríbete al canal!